El festivalista ya no invita a que invita el nombre de unidos colectivos Vivo Revolución, Rey Dada, Tendrón Fuerte y todo como colectivo urbano para también masificar unidas con uniones Para hacer arte no importa, no importa la base Vaya, no, como en todo El Sion, el Sainz, la casa Incajado, incajado Una 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 Más que somos paisanos que nos partimos en Salomos como venezolanos Levántame esa mano y siente que orgulloso de ser latinoamericano y de querer ese equipo enfermoso Visto que estaba aquí nunca se había logrado Ahora el colectivo está unido para que para dar coñazo, para que para hacer revolución, para que para hacer juventud Con la juventud no se juega, juventud activo hermano, más nada Subtitulado por Jnoha URAMBA